¿Qué es el destacamento de la seguridad vial? Bueno, primero es el destacamento de seguridad vial. Los operativos que se realizan son los ordinarios, que son ordenados por la superioridad, y se realizan en distintos horarios, tanto como a la mañana, a la tarde y a la noche. Con respecto a los demás operativos, hablando de Operativo Sol, en Pehuajó específicamente, nosotros no nos mandan gente y no se realiza acá en Pehuajó. Sí nos afectan personal, tanto para el Operativo Sol Verano, que mandan a los efectivos a la costa, con distintos destinos, y también en invierno, todo en el tiempo de receso escolar. Y después, bueno, en todos los fines de semana largo. Siempre se afectan a uno o dos efectivos por destacamento, que es lo que comprende la zona. La zona comprende seis destacamentos. ¿Qué es la documentación que están pidiendo en el momento que hacen el operativo aquí, al menos en la Ruta Nacional Nº 5? La cédula verde del vehículo, el seguro, la licencia de conducir, mata fuego, bueno, que vengan con los cinturones colocados. Bueno, se mira mucho lo que es chapa patente. El tema de las luces reglamentarias. En caso de que nosotros constatemos alguna anomalía de esas, se le abre una infracción. Y si se constata alguna otra anomalía, por ejemplo, que estamos habilitados para solicitarle al 911, o a radio o a comando, depende como conozca el común de la gente, se le solicita, se le pasa el nombre de la persona o el número de patente, y nos dan si tiene algún impedimento, tanto a la persona como el vehículo. En caso de que pase algo así, que nos digan que es positivo, nosotros pedimos mediante nota una, se llama, una plana, y iniciamos actuaciones y le damos intervención a quien corresponde. ¿Es operativos que, como bien decía, lo hacen en distintos horarios y en distintas rutas aledañas a la ciudad? Sí, lo hacemos tanto en Ruta 5 como en Ruta 226. ¿Se detectan muchas anomalías, como me mencionaba? No, no, la gente generalmente hoy en día anda con toda la documentación como corresponde, eso se ha logrado corregir un montón. No te digo que hay gente que, bueno, que sí viene con algún inconveniente, pero bueno, se les habla, se les explica, los chicos están preparados para eso, lo entienden, y bueno, asumen que tienen una falta, y bueno, tratan de corregirla, pero sí, se ha corregido bastante. Entonces la gente es como que hoy en día ha tomado conciencia, y bueno, ha logrado, gracias a Dios, tener la documentación. Yo sé que eso cuesta un montón, porque bueno, como están las cosas hoy en día, pero la gente responde bastante bien. ¿Y los vehículos que se paran al azar? Se paran al azar, sí, sí, al azar. Tanto vehículo, camionetas, lo que llamamos de menor porte, motos también, como vehículo de transporte, o sea, de pasajeros, y también camiones. Los camiones se controlan mucho también. Pero más que nada en el horario de noche, porque es cuando más andan. ¡Gracias!